No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por maturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? Gracias. 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 Gracias.